¡Familia Niners! Sean todos bienvenidos a Canal 49, a esta edición especial que les prometí la semana pasada, en donde vamos a hacer todo un review de la temporada de los 49 de San Francisco. Bueno, lo malo, el por qué terminamos con este récord, también hablaremos de la ronda divisional, en donde ya están definidos los partidos, vamos a ver y analizar un poquito estos juegos que van a estar muy entretenidos. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¡Como Niners! ¿Qué les sucedió a los 49 en 2020? ¿Por qué después de jugar el Super Bowl terminamos con récord de 6 ganados y 10 perdidos, y sin playoffs? Esas son las preguntas que nos han dado vueltas por la cabeza desde que los San Francisco 49ers quedaron eliminados de la contienda, y creo que todos los seguidores de este equipo, en algún momento de la campaña, nos hicimos esa pregunta. La respuesta, como ya lo había mencionado, y muchos de ustedes en redes sociales y en la caja de comentarios de mis videos lo piensan, apunta a una principal dirección. Lesiones, lesiones y más lesiones. Definitivamente este aspecto fue el que más golpeó a la organización, y lo que se suponía que sería el Revenge Tour, se convirtió en una auténtica pesadilla. Pero me parece que no solo es el tema de las lesiones lo que hizo que nuestros 49ers se quedaran fuera de la fiesta de los playoffs, y con un récord perdedor. Hay algunos factores más que me gustaría tocar en este review de la temporada 2020-2021 de nuestros Niners. Así que, ¡acompáñenme! Definitivamente hay que empezar con este tema. Algo inexplicable sucedió en la organización, porque tener jugadores lesionados en un equipo es el pan de cada día en este deporte, y sobre todo, en la liga más exigente del mundo, la NFL. Pero lo de los 49ers fue una auténtica historia de terror, una tragedia o un mal chiste del destino. Lo cierto es que los 49ers de San Francisco terminaron jugando con un equipo semi-titular, con gente de segundo, de tercer equipo y hasta de la escuadra de prácticas, peleando aún así en la semana 15 por alguna esperanza de playoffs. Pero ante esta situación, fue prácticamente imposible competir con equipos muchos más sanos que nosotros. Simplemente, no teníamos con qué hacerlo. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Quién es el responsable de esta situación en el equipo? ¿Por qué nunca se pudo contener esta avalancha de lesiones durante las 17 semanas? Y muchas otras preguntas nos podemos formular, y tal vez nunca lleguemos a alguna conclusión cierta, y solo especulaciones. Lo que sí nos queda claro, es que algo se está haciendo muy pero muy mal en la organización, y nadie tuvo nunca jamás la capacidad de poder remediar el asunto. Un nombre al que hay que señalar es Dustin Little, el preparador físico del equipo. Un hombre con todas las credenciales para el puesto, y que llegó a la organización en 2019. Sin embargo, su trabajo está en este momento bajo la lupa, pues como el principal responsable de la salud física de los jugadores del equipo, entregar ese tipo de resultados no es más que vergonzoso, pues haber tenido a más de 30 jugadores del roster lesionado durante el transcurso de la temporada, es francamente inaceptable. Pero no solo él, también su asistente, Manny Rivera, Mike Sola, el encargado de la terapia física, y Ryan Donahue, el coordinador de rehabilitación, son los principales culpables de estos resultados. Pero ahí no para el asunto, porque al final estos hombres están bajo el mando de una cabeza, un head coach que tiene la responsabilidad de velar por el trabajo en todas las áreas y pedir resultados. Kyle Shanahan al parecer nunca tomó cartas en el asunto, o prefirió no intervenir. Como sea, un grave error dejar que las cosas llegaran a los resultados que todos presenciamos. Pero también John Lynch como gerente general, y Jed York como el dueño del equipo, jamás hicieron o jamás se les vio hacer nada ante esta situación, y aún en este momento no se ha anunciado ningún movimiento en este grupo de preparadores físicos, que cobraron toda una temporada por ayudar en prácticamente nada. Y no voy a dejar de lado el tema de los jugadores, pues después de la derrota del Super Bowl y la falta de pretemporada, tenía que haber consecuencias de este tipo, pero me parece que seguir poniendo como pretexto el tema de las lesiones, y seguir escudando los resultados por este motivo, es una salida muy fácil para entregar un récord de 6 ganados y 10 perdidos, cuando equipos como Kansas City, con poco más de 20 lesionados entre ellos, Damian Williams, Derek Nady, Clyde Edwards L.A., dineros ofensivos titulares, intermitentemente Tyreek Hill, Sammy Watkins, Oli Von Bell, terminaron como el número uno sembrado en la conferencia americana, con récord de 14 ganados y 2 perdidos. O los Seattle Seahawks, que también sufrieron de aproximadamente 30 lesiones en su roster, fueron capaces de ganar la división, y meterse con récord de 12 ganados, 4 perdidos a los playoffs. Ahora bien, yo sé que se puede argumentar que las lesiones de estos equipos, no equivalen a nombres como Jimmy Garoppolo, Nick Bosa, Richard Sherman, Raheem Monster, Trent Williams, Brandon Ayuk, Divo Samuel, Kayvon Williams o George Kittle. Pero alguna vez escuché a Kobe Bryant decir que los ganadores nunca ponen pretextos, y aunque jamás vi a Shanahan excusarse en esta cuestión, ni a nadie del staff o directivos hacerlo, es momento de cambiar la página y evitar a toda costa que esta situación se repita en la temporada 2021-2022 de la NFL. Por cierto, espero que los 49 abandonen esa filosofía de traer agentes libres, y selecciones del draft que vienen con lesiones fuertes, riesgos innecesarios que les gusta tomar en la organización. Ya tocamos el tema principal y el más obvio para tratar de explicar qué demonios sucedió con el equipo esta temporada, pero empecemos desde el principio. Como ya se los había mencionado en programas anteriores y en podcasts pasados, San Francisco se empezó a equivocar desde el off-season, pues dejar ir a jugadores como Emmanuel Sanders, Matt Breida y principalmente The Forest Buckner, tuvo consecuencias catastróficas en la organización. Primeramente, Emmanuel Sanders aportaba experiencia, solidez y confianza en el ataque aéreo de San Francisco, pues pocos recuerdan que la ofensiva por pase de los 49 en 2019, antes de la llegada de Sanders, básicamente no existía, si no aparecía George Kittle. Emmanuel abría el campo y le quitaba dobles marcas a Kittle, y además Kendrick Bourne y Divo Samuel se vieron muy beneficiados al trabajar con un receptor abierto, con esa experiencia. Al dejarlo ir, quedó desprotegido el cuerpo de receptores, y aunque la llegada de Brandon Ayuk vino a subsanar la ausencia como atleta y wide receiver en la ofensiva de San Francisco, todo el año nos hizo falta alguien con el colmillo para poder ayudar a los tres corebacks que circularon en la ofensiva de los Niners. Por otra parte, dejar ir a Matt Breida no me pareció tan descabellado, pues si bien yo lo considero mejor corredor que McKinnon y Coleman, su problema de lesiones era insostenible, y en Miami sigue teniendo la misma situación, sin embargo creo que le daba más profundidad a nuestro backfield detrás de Mustard, pero la apuesta de Shanahan siguió siendo McKinnon, que ha pasado sin pena ni gloria por la bahía. Y por último de Forrest Buckner, ya lo he dicho todo y ya no quiero abrir más esa herida, pero sigo sin entender a quién carajo se le ocurrió dejarlo ir y quedarse con Arik Arms, por una diferencia de 5 millones anuales, y les insisto, con este tipo de jugadores no se marchantea por ningún motivo. Ahora Defoe brilla en Indianapolis y Arms sigue tomándose fotos para Instagram con su guapa esposa, pero ¿y las capturas para cuándo papá? Lo barato y no tan barato nos ha salido bastante caro. Otra cuestión muy importante previo a la temporada fue la clase 2020 del draft para los San Francisco 49ers. Desde que Lynch y Shanahan llegaron al equipo, se han caracterizado por traer talento, con un total de 32 jugadores seleccionados, más los jugadores que han traído a Undrafted. El proyecto de estos dos hombres ha dado resultados, y yo clasificaría a estos jugadores en tres rubros, el verdadero talento, lo rescatable y lo desechable. En el primer rubro del verdadero talento pondría, en 2017, solamente a George Kittle, en 2018, solo Fred Warner, en 2019, Nick Bosa, Digo Samuel, Mitch Wichnowski, Rick Greenlow, y en 2020, solo Brandon Ayuk. En la segunda categoría de lo rescatable nos encontramos, en 2017, DJ Jones y CJ Bedard, en 2018, Richie James, Starbarius Moore, Kentavius Street, Marcel Harris, y Mike Mclinchey. En 2019, nadie, y en 2020, solo Jabón Kinlow. Estamos hablando de 16 de 32 jugadores, entre talento y jugadores rescatables. Es decir, el 50% de la selección desde San Francisco, han tenido éxito, o han funcionado en el equipo. Pero de las cuatro clases de la era Lynch-Shanahan, la peor fue 2020. Y no solo porque fue el draft con menos picks, sino porque desde mi punto de vista, solo Brandon Ayuk ha sido de impacto inmediato. Jabón Kinlow es una joven promesa, pero aún no ha mostrado valer un pick 14 global. Y no es que sea duro con Kinlow. Sé que tal vez es cuestión de tiempo, pero esta temporada pasó sin pena ni gloria. Y les apuesto que nadie o muy poco se dieron cuenta de su ausencia en los últimos dos juegos, por la sencilla razón de que su presencia aún no pesa en la frontal de San Francisco. Lo que les quiero decir con esto, es que los 49 han armado un equipo a base de draft, pero en este off-season hubo 3 de 5 selecciones desperdiciadas. Y se notó, definitivamente la directiva este año tiene que hacer un mejor trabajo e intentar emular lo que se hizo con la clase del 2019. San Francisco en esta era, no ha sido un equipo que haga grandes contrataciones vía agencia libre. Richard Sherman, Emmanuel Sanders, Kyle Juszczyk, Kewin Williams, Lee Ford, Jarek McKinnon, Tevin Coleman o Jason Burrett, son los pocos nombres importantes, por llamarles de alguna manera, que han llegado a la bahía. Pero además de Sherman, Sanders y ahora Burrett, nada ha funcionado como se esperaba. En 2020, además de Kerry Heider, Trent Williams y ese que lanza, quien llegó debido a las lesiones, los 49 no hicieron nada y también se pagaron las consecuencias. Pues como les he comentado infinidad de veces, esta temporada San Francisco solo necesitaba guardia derecho y esquinero. Decidieron ir por un jugador mediano como Tom Compton, dejar ir a Bogner, no trajeron ningún back defensivo de renombre y ante el ya hablado tema de lesiones, no hubo con quien poder cubrir todas las ausencias que se presentaron. Además, durante la campaña, se dejó ir a Kwon Alexander y en este momento, los 49 tienen muy poco espacio en el tope salarial para pensar en traer a un jugador importante a cubrir espacios en el equipo. San Francisco, a diferencia de los rivales divisionales, no ha cubierto los huecos que se necesitan, principalmente el de guardia derecho. Y es que, por ejemplo, Arizona necesitaba armas para Murray y le trajeron a Ken Jan Drake y de Andre Hopkins. Seattle necesitaba mejorar su perímetro y trajeron a Jamal Adams. Los Rams en 2019 no dudaron en ir por Ramsey y los 49 se quedaron viendo en el pasado offseason como los demás equipos se fortalecían sin hacer absolutamente nada. Aunado a lo anterior, los 49 se enfrentaron al igual que toda la liga la situación del COVID-19 y también tuvieron que prescindir de muchos jugadores durante la campaña. Hombres como Brandon Ayuk, String Williams, Emmanuel Mowgli, Divo Samuel, Roby Gold, Raheem Monster, entre otros, no pudieron participar en diversos encuentros y el precio fue perder partidos. Al final de la temporada nos quedamos sin estadio y el último mes el equipo tuvo que estar viajando a Arizona y de visita para terminar la temporada. Pero sobre todo el hecho de perder encuentros muy ganables como Filadelfia, Vaqueros y Washington Football Team fue lo que hizo que los Niners terminaran esta campaña con récord perdedor. Pero cuando vimos la victoria contra los Cardenales de Arizona en la semana 16 y la batalla que se le dio a Seattle en la 17 nos puso a pensar que esos encuentros se pudieron ganar pero no se dieron los resultados y fue muy frustrante pensar que se pudo hacer mucho más. Veamos rápidamente las cosas buenas y malas que nos dejaron los 41 veces en esta temporada 2020-2021. Lo bueno Raheem Monster a pesar de todo se consolida como el Rackback titular del equipo y me parece que 2021 será un gran año para él. Jeff Wilson Jr. nos mostró que merece más oportunidades detrás de Monster para hacer un tándem de miedo con la ofensiva de Shanahan. Y a Michael Hastie este bajito corredor undrafted me parece que será el Rackback número 3 a menos que llegue algo mejor en el draft pero Hastie recuperado de su lesión puede ser un arma diferente en la ofensiva gambusina. Ante la lesión de Ridgeburg y Garland Roskill hizo un trabajo decente como centro y me parece que podría ser el guardia derecho que esperamos en 2021 una vez recuperado Garland o Weston Ridgeburg Laken Tomlinson y Trent Williams dieron una gran temporada Williams fue rankeado como el mejor tackle izquierdo de la liga y Tomlinson como el octavo mejor guardia derecho. George Kittle mostró que es el mejor a la cerrada de la NFL su sola presencia hace la diferencia en el campo lástima que estuvo tanto tiempo lastimado. Brandon Ayuk fue una revelación y se quedó a nada de romper el récord de novato de Jerry Rice el cielo es el límite para Ayuk que junto a Samuel serán una pareja muy explosiva en los próximos años. Jason Barrett tuvo un gran regreso esta temporada y mostró que sigue teniendo un nivel de Pro Bowl. Ante la lesión de Jacoesky Tard Darbarios Moore mostró que puede ser el free safety la próxima temporada. Kerry Heider respondió al reto y tuvo un temporadón de 8 y media capturas de mariscal de campo. Louis Greenlow se empieza a convertir en un linebacker de muy alto nivel pues es el linebacker que menos tacleadas falló en 2020. Robby Gold firmó por 2 años más y tenemos pateador decente hasta 2022. Fred Warner es un All-Pro primer equipo y definitivamente seguirá en San Francisco por mucho tiempo. Kyle Shanahan mostró en algunos encuentros que con muy poco puede hacer mucho y esto no hace más que esperar una ofensiva muy peligrosa estando sana en 2021. Lo malo Nick Mullens fue todo un tema esta temporada. El coreback número 4 de los 49 de San Francisco cometió demasiados errores que nos costaron muchos partidos. Mike McGlinchey sigue siendo uno de los mejores bloqueadores de carrera pero tuvo un retroceso en protección de pase que preocupa mucho de cara al 2021. No tenemos guardia derecho sólido y es un problema que San Francisco arrastra desde hace ya un par de años. No hubo centro titular ni suplente y es muy preocupante esta situación para 2021. Devin Coleman y Jerick McKeon jamás pudieron hacer lo que se esperaba en el campo y sus días están llegando al final en San Francisco. Jalen Hurd desde que llegó a San Francisco no ha podido jugar un solo partido de temporada y podría ser un completo bust. Kendrick Bourne sigue sin dar el paso para ser un receptor estelar su inconsistencia podría tenerle contado los días en la bahía. Richie James tuvo destellos pero sus errores al final de la campaña podrían ponerlo en la cuerda floja al igual que a Trent Aydor que sigue siendo invisible en la ofensiva gambosina. La lesión de Nick Bossa es muy preocupante pues aunque su rehabilitación va habiendo en popa ese tipo de daños llevan mucho tiempo para sanar al 100% si no pregúntenle a Jimmy Garoppolo y en una posición como la de Bossa habrá que ver cuánto tiempo le toma retomar el nivel de 2019. Eric Armstead dio muchos pasos atrás en su desarrollo y San Francisco lo tiene asegurado por varios años. Un jugador que cayó de 10 capturas a 3 y media es preocupante para la línea defensiva y la nómina del equipo. Richard Sherman jugó sus últimos partidos como niner muy posiblemente y San Francisco tiene un hueco muy grande que llenar en esa esquina. Jimmy Garoppolo tuvo su segunda temporada incompleta debido a las lesiones que no dejan de aquejarlo y será todo un tema en 2021 esta situación. Robert Saleh abandonará el equipo y la búsqueda de su sucesor no será nada sencilla. Jugador ofensivo del año Difícil encontrar un jugador ofensivo destacable en San Francisco pues con la mayoría de titulares lesionados la terna prácticamente no existe así que por su contribución al equipo su disciplina porque no se perdió ningún partido por lesión o por COVID y por su llamado al Pro Bowl mi jugador ofensivo del año Sky Jujic el mejor fullback de la liga sin lugar a dudas. Jugador defensivo del año Aquí sí consideré algunos pero ninguno le pudo llegar al mejor linebacker central de la liga el señor Fred Warner un ejemplo de coraje constancia liderazgo talento y disciplina un jugador que siempre jugó al más alto nivel sin importar el marcador o las circunstancias en el equipo llamado al Pro Bowl y primer equipo como All Pro Fred Warner el jugador defensivo del año para un servidor y canal 49 Equipos especiales del año Mitch Wyshnowski fue el quinto mejor calificado en la NFL con 76.3 de calificación casi no se nota pero sus patadas ayudan mucho en la posición de campo para San Francisco bien por Mitch Wyshnowski El MVP de la temporada Si George Kittle no hubiera estado lesionado sin lugar a dudas sería mi MVP pero dadas las circunstancias mi jugador más valioso en este 2020 2021 es Fred Warner y es que ya no hay más que decir hoy en día Warner es el ejemplo de lo que un 49er debe ser dentro y fuera del campo felicidades a nuestro líder Fred Warner Les dejo las que para mí fueron las 10 mejores jugadas de la temporada para los San Francisco 49ers disfrútenlas un par de acción un par de acción un par de acción Juegasos los que nos esperan este fin de semana en la ronda divisional. El sábado tendremos desde Lambeau Field a los Packers recibiendo a los Rams en punto de las 3.30 de la tarde. Aaron Rodgers no la tendrá fácil contra la mejor defensa de la NFL, pero a la ofensiva de los Rams se vio inoperante contra Seattle. El clima frío hará un partido de pocos puntos, en donde creo que los errores cargarán la balanza a cualquier lado. Más tarde en el primetime sabatino, los Bills de Buffalo, después de derrotar apretadamente a Indianapolis, recibirán a unos cuervos que vienen de cobrarle revancha a los Titanes. La mafia de Buffalo tendrá que poner especial atención en Lamar Jackson, si no quieren una sorpresa en su casa. Los cuervos necesitarán dar una gran actuación a la defensiva, pues Buffalo puede consumir mucho tiempo en el terreno de juego y de esa forma Jackson poco puede hacer. Partidazo de pronóstico reservado amigos. Para el domingo el platillo de la tarde será entre el equipo del pueblo, los Cleveland Browns, visitando a los actuales monarcas de la NFL, los jefes de Kansas City. Baker Mayfield contra Patrick Mahomes. Los cafés vienen motivados después de una gran actuación en Pittsburgh y quitarse viejos fantasmas de encima, con nada que perder y mucho que ganar. Pero los jefes son el mejor y más completo equipo en este momento en toda la NFL y defenderán a toda costa su localía y su condición de favoritos. Kansas City tiene la vista puesta en el Super Bowl y este partido es mero trámite para ellos, aunque el exceso de confianza podría jugarles una muy mala pasada. Por último, la ronda divisional cerrará con el duelo que muchos quieren ver. Brady contra Brees, tercera parte. Los bucaneros están buscando hacer lo que nadie ha hecho en la historia de la NFL, coronarse campeones en su propia casa y de la mano de Tom Brady van a pelear hasta morir para conseguirlo, pues para eso trajeron al 12 a este equipo. Pero enfrentarán a unos santos llenos de armas jugando en su casa en prime time y para el equipo de Sean Payton es hora de brillar y dejarle claro a Brady que no es lo mismo jugar en la americana que en la nacional. Un partido que presiento será no apto para cardíacos. ¿Ustedes? ¿A quién le van? Yo les daré mis pronósticos mañana a las 7 de la noche. No se los pierdan. Y así llegamos al final de esta edición especial de la temporada 2020-2021 de los 49 de San Francisco. Espero que les haya gustado. Si fue así regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, inviten a más aficionados niners a suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y no se olviden que ya subo nuevo contenido que empecé toda esta temporada los lunes con el podcast, los jueves con el Canal 49 y los viernes con mis simulaciones del Madden 2021. Antes de despedirme quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado durante toda esta temporada en Canal 49. Es un agradecimiento, no es una despedida, ya saben que voy a seguir subiendo contenido, el mismo contenido de los tres programas a la semana, pero de verdad de corazón muchísimas gracias a toda la gente desde arriba hasta abajo de la República, desde Tijuana hasta Cancún, pasando por el Estado de México, por Toluca, por León, por Guadalajara, la Ciudad de México, todos los clubes y chapters que hay alrededor del país y un poquito más allá. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón a todos los que escriben, a todos los que comentan ahí en la caja de comentarios cada ocho días en todos los programas. De verdad, gracias a todos ustedes existe este canal llamado Canal 49, el canal dedicado al mejor equipo de fútbol americano profesional, los 49 de San Francisco. No se pierdan mañana la simulación en el Madden 21 de los Juegos Divisionales y nuestro Juego Divisional o mi Juego Divisional del Canal 49 en mi simulación de mi temporada. Nos vemos el lunes para el podcast, mientras tanto les mando un gran abrazo a todos ustedes, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡COLDIVERS!